y qué pasa chicos chicas estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo un vídeo más de neocrack si le robé el canal a kisu no él se sentía enfermo así que no puedo hacerle la voz así que se la voy a hacer yo en kisu hola qué quieres que diga me gustan los tamales bueno vamos con el vídeo está ordenando esta cosa que es donde voy a poner los citas porque son luces del año pasado que tenemos carías quitó todo y aquí por aquí hay una araña en alguna parte que yo la vi por ahí en algún parte en alguna parte está yo la vi y dije ah bueno vamos a grabar aquí está hola la mira o la señora araña como está ahí está bájese no le quiero hacer daño solo voy a dar un callazo ah mi mierda qué se hizo qué te hiciste señora araña qué se hizo dígame que no me va a comer no quiero que me coma una araña ya ya tenemos suficiente con un spiderman ok todo bien rayita del poder todo bien ok ahora me caíte a revisar si no se mete en mi chancla hay no hay no hay no hay no hay no hay nada bueno pues creo que tragedia evitada verdad sí creo que sí tragedia evitada no sé si se acuerdan de la araña de la mañana pero miren esto o sea miren el tamaño del señor shwek la cabeza la cabeza el señor shwek es casi es muy grande y miren esta porquería what the fuck a ver espérate BOOM BOOM no mis calcetines no quiero que se toman mis calcetines no tienen alaprales gigantes ¿qué pasa conmigo señor? ¿por qué solo no me pasan estas cosas? al menos tengo que buscar tanto youtube ¿verdad? para registrarlo ¿verdad? bueno creo que eventualmente ha de fallecer ¿verdad? a ver ay vamos ¿qué es eso? jálalo a ver espérate ah dios ah no que lo tengo aquí dios lo tenía tan cerca del ojo que es susto señor shwek vengase conmigo dios yo yo cerqué mi cara aquí que aquí está el hijo de su madre ah dios ahí está dios qué susto señor tapete no no a mi cama no a mi cama no ¿qué esperanzas vas a irte vos a mi cama? ¿por qué solo aquí se le pasan estas cosas? dude no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué solo aquí se le pasan estas cosas? ¿dónde estás? ¿qué te hizo? allá está no sé si lo logran ver pero ya está yo lo veo a la gran ven que susto qué miedo esa cosa es enorme por favor no vengan los veganos no vengan y digan aquí es un animal inocente ay el otro estaba haciendo da nada y no sé qué no sé amigo mira yo miro en Alacran en la calle todo bien todo chido pero estaba en mi pared estaba subiendo y yo qué sé si se trepaba acá si me caigo y yo por qué duermo con pabellón yo por qué duermo con pabellón que estoy pasando a salvo de estas cosas pero imagínate me pica mi abuela nos morimos ¿qué? ¿qué me dices tú? ¿y yo qué? o sea ¿es él o yo amigo? ¿es él o yo? perdóname pero disculpame pero esa cosa era enorme no les tengo miedo les tengo mucho respeto a esos animales en serio pero más miedo que me salga de aquí por un lado creo que voy a subir así el video a YouTube ni voy a grabar nada más voy a subir lo salado que estoy ¿verdad? aquí estoy creo si pasa otra cosa si me muero pues ya ya saben qué pasó ¿verdad? qué fue listo sabía que eventualmente iba a salir y aquí está voy a pasarme aquí tengo una linternita del destino por acá yo recuerdo que aquí tengo una linternita del destino ay aquí se hacen mis cosas ¿por qué no pierdo todo? aquí está ¿verdad? bueno voy a usar esta bueno vamos a ver sí, sí, sí échalos adiós ah mira y sigue vivo y sigue vivo el infeliz trata de escapar míralo mira qué agresivo qué miedo y sí pues allá están viendo TV y eso pero y ahí va el cuarto de mi papá así que voy a traer una escoba porque no no creemos que que mi padre falle a escapar por envenenamiento ¿verdad? solo vamos a a drogarlo una vez más porque intenta escapar ¿qué hiciste? ahí estás listo me ha drogado droga al cine ahorita voy a ir por una escoba bueno bueno ahora sí lo siento señor alacrán genórmico pero hasta aquí ha llegado su reinado del terror y se sigue moviendo y hasta agonizando ya está tieso qué miedo en serio o bueno son friatoritas ¿verdad? son animalitos que que de una u otra forma viven con nosotros o no sabes cuántos de estos de mi voz cerca de tu cama y bueno creo que aquí ya no se mira nada otra vez otra vez nunca me imaginaré que yo iba a seguirle con un video así pero bueno pues neta nunca digas neta dicen por ahí ¿verdad? ahí está la escena del crimen y bueno pues aquí ha terminado miren ese aguijón por dios está poderosísimo ese aguijón está poderosísimo dios que mía en serio mira que admiro estas cosas las he tenido porque son son de admirar y bueno esto esto es esto bueno pues esto este ha sido el video de hoy con dicas espero que les haya gustado aquí estamos en el en el entierre del señor se muere todavía se muere mira que pero es que no dios esta cosa no se muere míralo 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 dice su cristo bendito el azar esta cosa como la voy a matar yo enterrarlo iba yo yo le iba a tirar a ella la basura what the fuck que faquín miedo amigo no te vas a lo siento pero si no te mueres tú te tengo que matar no me da miedo ya que les dije que no les tenía miedo pero si ahora ya les tengo miedo porque porque no se muere señor biker muérete por favor o sea no se muere ah y encima hay una cucaracha aquí aquí tú también que te quedas blanco y aquí también vi una cucaracha ahí está muertísimo tú también muérete qué es esto qué es esto por qué no muere o sea yo yo hasta le encendí la luz me traje la pala la escosa le iba a hacer su mini entierro le iba a tirar allá la basura y y y y se revive y qué es eso y revive resucita esta cosa no se mueve como cómo voy a matar esta cosa por favor muérete amigo dude me van ganas de darle un cuchillazo ahí para ver si se muere pues que no ni intoxicado ni ni porque le peguen es que mira cómo hace el aguijón es que me quiere inyectar para que vean que no es mentira o sea miren mi dedo esta la cosa no puede vi vi me puede envenenar es enorme es gigante ahorita ya se ve chiquito va pero ya si extendido en la pared va a dar miedo da mucho miedo así que voy a esperar a que se mueran le voy a dar un par de escobazos a ver si si se muere y después le hacemos el entierro así digno verdad muérete le doy un escobazo y no te mueras ya muere ya 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 deja de aferrarte a la vida muérete muérete que te mueres dios me da miedo a estarle escobado porque siento que me va a caer encima por dios que susto ahora si luego de darle un buen zapatazo hay un boom 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 ahora si quedo más que descuargiendo está hecho está hecho triste la verdad está hecho polvo compa yo mira mira yo yo te quería hacer tu funeral así con tu cuerpo completito ya mero te mandaba a incinerar para que tuvieran tus polvitos tu familia pero mira o sea mira lo que me obligaste a hacer mira lo que me obligaste a hacer o sea mira hasta donde voló tu cola ese super gore que se me hace que youtube me va me va a desmonetizar me va a privatizar me va a restringir por por este este acto tan super gore y lo peor es que si es verdad o sea lo que de verdad tengo el miedo de que me restringa ahora ya con la cola trabada aquí a ver vamos a ver me la niña aquí está ahí está miren las patitas todas reventadas lo siento compa lo siento pero amenazaste mi vida y y te andabas vagando y por todos lados en mi casa no quería permitir esto yo soy soy el hombre de la casa tengo que proteger a mi a mi abuela tengo que proteger a mi familia más en estas fiestas navideñas aquí o sea como como te iba a dejar yo aquí comernos a todos yo lo sé perdóname pero disculpame yo sé que tú tienes que comer pero si vas a comer come entre las paredes come en el silencio donde yo no te pueda ver por favor y así tú matas cucarachas de maravilla te lo puedes hacerlo lo que tú quieras verdad pero hazlo lejos de de mi vista ok y ya ya está una infeliz desgraciada como las odio bueno aquí está por cierto aquí el pedazo de lechuga shuka bueno nuestra shuka es la parte de encima de la lechuga la que no se come por miedo de los gusanos y no sé cuántos aquí está el señor Alec Alec no sé hablar soy tonto señor Alacrán ni siquiera a las 11 de la noche me han por hablar que sí ya son las 11 de la noche a las 10 50 empezaron esos sucesos tan extraños bueno compa ahora sí una vez ya enterrado ahora sí si sale vivo de ahí sí me voy a asustar pero bueno creo que ahora sí esto ha sido todo shaito no me sale no me sale a ver no veo que eso que estés enfermo no quiere decir que estés inútil no me sale y que jodas y que jodas y que jodas señor Alacrán ayúdame me estoy muriendo y no puedo no puedo hacer mi intro no puedo hacer mi intro porque no me dejan y que jodas chicos y no puedo no puedo no puedo hacer mi intro sabes que yo no sé que no voy a hacer mi intro que la haga miau como algo así